Música Cerca de 250 pedalistas de Colombia y Ecuador participaron del quinto ciclopaseo binacional, una de las iniciativas que hace parte de los acuerdos de hermandad entre Pasto e Ibarra. Queremos expresar nuestro agradecimiento al alcalde de Pasto, que llegamos de acá como llegar a nuestra propia casa, de tal manera que muy agradecidos por la hospitalidad. Es una bienvenida a nuestra ciudad, que siempre son bien recibidos, que bueno que aquí podamos estar con el concejal de Ibarra y que demos muestras y hechos de paz. En esto estamos trabajando en Colombia y que bueno que el Ecuador también se sume a estas prácticas, no solamente deportivas sino de hermandad entre dos países, que sabemos las convicciones que tenemos y hacia dónde vamos. El recorrido que inició en el puente de Rumichaca convocó a personas de todas las edades quienes llegaron hasta la plaza del carnaval de Pasto. El ciclismo es unidad, es trabajo, es lucha, es diversión. Es un placer estar aquí visitando esta hermosa ciudad que ahora nos acoge y felices de hacer lo que especial a mí me gustó. La bicicleta para mí es mi vida, mi pasión y pues estoy feliz. Fue súper lindo estar aquí en Colombia y Ecuador como de países hermanos que siempre hemos sido. El ciclopaseo permitió la integración entre ciudadanos de dos países hermanos y fomentó el uso de la bicicleta, medio de transporte alternativo que contribuye a la salud y al medio ambiente.